Hoy te trago de estas cámaras que son especiales, especiales en el sentido porque son de las mini cámaras o son de las cámaras de seguridad súper pequeña, inalámbrica, con un grado de 150, que es decir, el lente tiene 150 grados tiene visión nocturna, tiene 1080 la resolución, la batería dura hasta 2 horas, es magnética, la podes pecar en cualquier lado a ver que está muy muy buena, re pequeña, vamos a ver, te voy a mostrar todo eso y inclusive lo vamos a configurar, que conciencia de estas cámaras vas a ver que si seguís los pasos en el video vas a poder hacerlo rápidamente Hola que tal, como estás, mi nombre es Darío, esto es MiriapaxNT.com y hoy te trago esta súper cámara que son de estas muy pequeñas que nos da la posibilidad de poner la cámara en cualquier lado en realidad, inalámbrica, podemos conectarnos si queremos con el celular, también si no, ella graba particularmente con una memoria de 64 GB que le podés poner un máximo de 64 GB, la dejas ahí, 2 horas después venís, tapas y llevas y tenés ahí el video, ¿no? así es bueno, vamos a hacer todo eso, ahora mismo, dale, bueno, ¿qué es lo que trae la cámara? instrucciones, para resetear la cámara, pero ante todo lo primero, van a agarrar y van a bajar la aplicación, ¿sí? con el, sea con Apple o Android, cable A, micro USB, para cargar la cámara, y la cámara es magnética y esto lo pueden pegar a cualquier lado, inclusive trae otras chapitas y como para limpiar uno lo puede pegar en cualquier lado, son otros magnéticos, pero esa es la idea, ¿no? tap, y lo pegás, esto se mueve por supuesto, y listo le damos la cámara, la cámara no trae su memoria, yo le puse una de 64 GB que va acá de costado, y le ingresan la memoria, ¿sí? aquí la cámara está prendida, vamos a apagar la cámara, apretando el botón de ahí arriba para que se apague primero, ya voy y les muestro ahora este es el botón para prender a apagar la cámara, tiene su LD, tenemos la cámara, visión nocturna de este costado tenemos para cargar la cámara y resetear, cuando la ponen a cargar tiene una pequeña luz roja el lado del power este lado de acá, ¿sí? ahí está roja, quiere decir que se está cargando, ahí lo vemos, está cargando para prenderlo, lo mantienen como un par de segundos y la cámara empieza a titilar para resetear la cámara vamos a desconectar, ya que corre corre por batería batería durará más o menos unas dos horas que vamos a apretar acá, no ha centrado todo hasta el fondo tienen que buscar el botoncito que está por ahí arriba van a apretar lo dejan apretar, vamos a esperar hasta que ella titile y se ponga negra por un segundo tienen que esperar no larguen el botón ok y ya debe ir por ahora supongo ahí está, a ver vamos a esperar, no todavía ahí ahora sí se reseteó ahora está, listo hemos reseteado la cámara el próximo paso vamos a instalar la cámara vamos a arrancar la aplicación la cámara está titilando ahora rápidamente con un color verde podemos ver ahí que titila rápidamente vamos a arrancar la aplicación y ahora vamos vamos a poner el plus vamos a escribir a la cámara vamos a poner el paso de la cámara 1, 2, 2, 3 y guardar ahora tenemos que hacer una conexión directa con la cámara en lugar de la información entonces vamos a hacer lo siguiente bajemos para ver el network vamos a hacer una conexión local a la cámara esta es la mejor manera para estar esta cámara ahí vemos que está la cámara ahí está vamos a ponerle ok ahora me conecto localmente conectado está conectado con la cámara regresemos vamos a la aplicación y ahí está en línea aprieto acá y ya está la cámara funcionando en este punto la tenemos funcionando la cámara sigue titilando rápido hay que cambiar vamos a ir a la rueda vamos a ir al wifi setting manage the wifi setting y se conecte manage the wifi setting y ahora vamos a entrar el 2.4 mío 2.4 este es voy a poner así estamos seguros que vamos a escribir el nombre perfecto ahí está ponemos ok y ahora va a configurar la cámara con el wifi de la casa y ya sigue titilando rápidamente tenemos que esperar hasta que se resetee y empiece a titilar lento vamos a esperar hasta eso porque es importante es la única manera que se va a conectar demora demora fácil como sus treinta y pico de segundos ahí está ahí se apagó ¿se vieron? ahí se apagó ya está ahora me empecé a titilar cada cinco segundos ¿sí? listo ya estoy ahí la cámara está online apretemos acá ya está podemos ver la parte la parte del encendido es la parte que tiene que estar la cámara apuntando quieren ir a pueden ir acá para ver completamente si se ve perfecto pequeña pueden cambiar a este estándar como quieren smooth regresemos regresemos de esta manera para poder escuchar lo que la cámara está pasando vamos a apretar los auriculares ¿sí? y ahí podemos escuchar lo que pasa micrófono no funciona porque la cámara no tiene parlante podemos sacar foto podemos grabar lo que sea activarlo de acá esto de acá podemos dar vuelta a la cámara izquierda derecha eso es lo que es y visión nocturna tiene acá y ahí lo activo yo que parece como una lamba una cosa de policía bueno ahí está ahí activé lo que es la visión nocturna vamos a apagarlo ahora más configuraciones para la rueda wifi serie no hay que tocarlo más la alarma si acá está al máximo si quieren que que tenga en silencio o que le manden mensaje al teléfono pueden hacer y otros la seguridad acuérdense que es un dos tres cambia un dos tres y pongan el nuevo sincronizar el tiempo de zona y se comenzó con el teléfono como quieren que grabe todo el tiempo 24 7 quiere decir durante toda la semana o que se logra con alarma mi recomendación es que solo grabe con alarma depende para lo que lo van a usar no pero vamos a ponerle full time por ahora nada más formateamos la tarjeta y listo ya está ya la cámara está funcionando no hay que hacer más nada está preparado ahora las preguntas que vienen con estas cámaras es ok lo primero que tienen que hacer es configurar una vez que está configurado y decidiste cómo querés grabar vamos a poner que yo quiero que grabé continuamente porque por dos horas bueno lo seteas continuamente lo sacas y lo pegaste donde quiera lo pegan en el auto lo pegaste donde querés pegarlo graba por dos horas o hasta que se le acabe la batería vas lo buscás saca la memoria la pones en la computadora y mirás lo que grabó ahora querés se tira en un lado que está las 24 horas y si tira la semana bueno le das corriente con USB 5 volt y ya está otra manera también que provisorias que le puede estar inclusive darle por días corriente es lo que le llaman los cargadores de celulares lo que le dicen power banks eso tiene una super batería de unas tienen 20 mil miliamps y eso te va a dar un montón de corriente para cargar hasta acá por varios días tengo a veces preguntas o sea que lo puedo llevar y ponerlo a cualquier lado necesito que esté conectado en el network no no hace falta pero tenés que confiar la primera vez puedo decirle formate la tarjeta y grabame de qué manera querés grabar así que si vos querés llevarlo a la esquina llevarlo a cualquier lado pegarlo y dejarlo ahí que grabe y de las dos horas regresar y ya está lo único que para ver la información tiene que estar conectado en el mismo network mientras está en otro lado no vas a poder ver nada cuando la cámara llegó al network de la casa ahí podés ver lo que está pasando o le sacás en la memoria por la computadora otro es puedo yo ver lo que está en la cámara si lo pongo afuera puedes hacerlo hacer una una conexión local con la cámara y tal vez te puede llegar no sé lo que llegue el wifi de 2.4 no sé 20 pie 30 pie no sé la distancia que podés tener local y ver lo que está pasando la idea que siempre esté conectado con el wifi quiere decir que vos de cualquier parte del mundo podés ver lo que la cámara está grabando pequeña fácil de usar y seguir los pasos que yo te demuestro en este vídeo no vas a tener problema para configurarla y nada más como hago para conseguir una como esta bueno abajo está el link para que te puedas conseguir una camarita como esta dale chao y